Venimos para acá, para Buenos Aires, y para contarles lo que se viene este mes en materia de eventos de parques industriales, y para eso tenemos en línea a Carlos Darío Parlacino, presidente de Red Parques Industriales Argentinos. Bienvenido, Darío, una vez más a Conexión Parques. Acá estoy con Leo Wagner, te saludamos, y ¿cómo estás? Buenas tardes, Lía, Leo, el gran Leo Wagner. Sí, Leo es un referente, un sector muy importante, con muchas, ha desarrollado un modelo nuevo, atractivo, inteligente, moderno, rápido para las empresas, muy cerquita de Capital Federal, a pasos de Capital Federal, y la verdad que, bueno, también desarrollando otro negocio y la verdad que este tipo de exponentes, estos son maravillosos, personas honestas, el desarrollo es importante, estén muy cerca de todas las instituciones que lo que hacen es visibilizar estas herramientas tan importantes cumpliendo el desarrollo, que son los parques. Darío, es genial, bueno, genial. Te pasame el CBU. Darío, por eso es un lujo acá para mí tenerlo, y además aporta tanto, tanto a nuestra audiencia con todo lo que sabe, ¿no? De la industria, del desarrollo de parques. Darío, se corta un poquito cuando hablas, tal vez, no sé si te estás moviendo, ver un poquito la conexión, y vamos a lo que nos motiva en esta entrevista, que tiene que ver con la novena edición de la Expo de Parques Industriales en el marco de Somos Industria. Ya nueve años con este evento. Contanos cómo se están preparando. Sí, la verdad, ahora me estoy moviendo para ver si tenés mejor. ¿Me escuchás bien? Sí, 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 y quédate quieto. Bueno, aparte del momento que vive la Argentina, que, digamos, noticia permanente y diaria, la verdad que, bueno, esto es mi historia, es el esfuerzo que estamos haciendo para poder mostrar las potenciales del país, en todas sus regiones, en todas sus provincias, en muchos sitios productivos de este país. La verdad que ha sido un gran esfuerzo, lo que hemos logrado es la novena exposición. Sí, se corta bastante. No sé qué dice nuestro operador, si está saliendo. A ver. Hola. Hola. Si no podemos volver a intentar y llamarte. Si tenés algún número fijo, volvemos a llamar. Porque no está saliendo bien. Hola, hola, hola. Hola. Hola, ahora sí. Vamos, Darío. Hola. Sí, te escuchamos. Como te decía, la verdad que el esfuerzo es muy importante, pero bueno, hemos logrado la novena edición, que se va a hacer el 26 y 27 de septiembre, en el Centro Costa Salguero, como lo hicimos el año pasado. Y bueno, la verdad que con mucha expectativa, porque a pesar de la crisis estamos teniendo, gracias a Dios, una gran cantidad de encriptos, una gran participación por parte de los sectores privados, que son los que apoyan esto. La verdad que, a diferencia de otros eventos que hay en el país, hemos recibido por parte del sector privado, de los parques industriales, de empresas relacionadas con el mundo de los negocios que generan los parques, nos han permitido hacerla. Acordate que nosotros somos una asociación sin fin de lucro, que no percibimos fondos del Estado, de ningún gobierno, de ningún municipio, y la verdad que estamos orgullosos de haber cumplido con el objetivo de hacer la novena. Y ya tenemos más de 250 de estana, y más de 100 parques industriales otra vez, como años anteriores, que van a participar, que van a mostrar sus ventajas competitivas, su oferta, su experiencia. Muchas empresas relacionadas con el mundo de la construcción de naves, empresas de asesoría, contables, impositivas, entes públicos. Bueno, la verdad que, otra vez, estamos muy conformes a 20 días del evento, con la gran participación, y por supuesto, este evento que está organizado juntamente con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, y con Adiva, y bueno, la verdad que, este año, con el apoyo de la Cámara Argentina Inmobiliaria, con el apoyo de la CAME, estamos armando una ronda de negocios, que ya tenemos 73 empresas encriptas para hacer negocios. Esto es una novedad, esta ronda de negocios, que acordamos con el presidente de CAME, nos ha generado una nueva expectativa en el mundo de los negocios. No solamente es importante que haya un parque industrial en un municipio, sino que es importante que las empresas hagan negocios entre sí, conozcan entre parques industriales, y esto es una gran novedad. Como novedad, te puedo decir que vamos a presentar una herramienta nueva para los parques de la Argentina y del mundo, que es una relación digital que va a haber a partir de un sitio que va a tener una aplicación especial, la red de parques, que va a presentar al mundo. Es una nueva herramienta donde todos los parques socios van a poder usarla, y van a poder interactuar comercialmente, entre todas las empresas de todos los parques. Esto es una idea que surgió de la misma comisión directiva, no quiero quemar a los autores, pero bueno. Darío, ¿cuántos socios tienen en Red Parques hoy? Y la verdad que el tema de los socios es un tema... Tenemos activos, son 98 socios, hay 98 parques socios, lo que pasa que, bueno, hay muchos que son socios, pero bueno, hay unos socios, o todas las instituciones, vos sabés cómo funciona. La economía es dura, esta es la verdad, porque después vos podés tener instituciones que tienen mil socios, pero que en realidad ninguno participa activamente. Nosotros, gracias a Dios, los visitamos, tenemos contacto directo, y si hablamos de parques industriales de toda la Argentina, tenemos relación con los gobiernos de la provincia, con asociaciones que nuclean parques a nivel provincial, que hacen mucho tiempo a través de camas de industria, y demás, con lo cual, estamos abiertos y conectados con todo el país, y lo vemos reflejado cuando nos visitan en las exposiciones, o por supuesto, en los teléfonos de los miembros de la Comisión Ejecutiva, que estamos atendiendo cuestiones que van ocurriendo y apareciendo normalmente. Darío, justo antes de dialogar con vos, estábamos comentando la falta, digamos, que se viene, o que ya está, de espacios para alojar a todas las empresas, especialmente las pymes, que se tienen que relocalizar, sobre todo, en lo que es AMBA, ¿no? Y vos, que sos conocedor del interior, específicamente la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, quería preguntarte de la realidad más allá, ¿no?, de este AMBA, ¿cómo es y qué está pasando y si está pasando lo mismo? Esta tendencia, si ven que se van a necesitar más parques. Sí, lo que pasa es que es un tema que vamos a comprensar y discutir la posibilidad de que nos visiten en todos los parques, que van a asumir roles fundamentales en la Argentina, en las provincias y en los municipios en esos dos días y la idea nuestra es tratar de fundir la necesidad que está teniendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina a la hora de inversiones que son necesarias para lo que es el proyecto. Cuando vos hablás de relocalizaciones, uno de los grandes problemas es quién financia una nave industrial, quién financia una tierra. El empresario está instalada en un lugar y por razones legales, zonas logísticas o por razones de negocio tiene que entrar. No tiene acceso al financiamiento. Hoy una nave industrial podrá más allá de la variación lógica del tipo de construcción es carísima y hoy no hay financiamiento. No hay financiamiento. Lo argentino el poco dinero que tiene, y me refiero a las pymes, la tienen para espalda por los grandes cambios bruscos que tienen la economía, la importación, las exportaciones y el mundo de los negocios de Argentina. Entonces, lo que tiene que ocurrir, sí o sí, que las áreas relacionadas a la producción a nivel nacional y provincial de toda la provincia del país tienen que tener una mirada mucho más abarcativa y mucho más práctica a la hora de hablar de parques industriales de desarrollo o atracción de inversiones. Tienen que haber fondos de los bancos públicos provinciales y nacionales para que puedan no solamente desarrollo de parques sino asistencia al empresario que quiere crecer, relocalizarse o hacer una inversión en un distrito determinado. ¿Por qué? Porque, fíjate vos lo que está pasando, la mayoría de las ventas que estaban apalabradas este año están paradas. ¿Por qué? Ustedes saben lo que va a pasar hasta Argentina. ¿Quién tiene la previsión de comprar una nave financiada en dólares y en los próximos dos meses después de las elecciones no sé, todos los distintos candidatos que son los responsables de alguna manera de marcar el grupo de Argentina no saben qué decir. Estamos en un problema grave. Acá hay que, no tenemos previsión. Entonces, para cualquier empresa relocalizarse es un gravísimo problema la inestabilidad argentina. Lo que necesitamos es un país estable que podamos decir, bueno, vos tenés una inversión y anclar con mi productividad, con mi producción, con mis niveles de venta a cinco años, a diez años. ¿Quién puede visionar? Es un problema de previsión y por supuesto vamos a tener una lentitud en las inversiones. Ahora bien, hay lugares preparados que están en naves industriales y hay inversores que decidieron hacer naves y que pueden albergar. Lo que pasa es que hay también lugares que tienen naves industriales que pueden albergar industria, pero limitada. ¿Por qué? Porque el Estado no ha tenido inversiones a lo largo y a lo ancho de la Argentina para llevar a base del insumo primario que muchas electrointensivas necesitan o otras gasintensivas. Entonces, tenemos un problema que nosotros lo tenemos visibilizados porque hacemos parques industriales y estamos parques industriales y está la verdad. Lo demás es un libro de libros y mucha experiencia. Nosotros somos prácticos porque desarrollamos parques y conocemos la realidad de toda la Argentina, no solamente la del conurbano. En consecuencia es el reclamo permanente que le llevamos a los distintos dirigentes, intendentes, gobernadores. Se deben diseñar políticas relacionadas al, digamos, siempre de todos los aspectos, solamente esperando que el empresario de siempre tiene que el Estado tiene que invertir para que el empresario vaya a invertir con previsibilidad, un problema que tenemos hoy. ¿Qué grupo de inversores va a decidir hacer 10 naves ilusiones para clavar millones de dólares para ver qué empresas se van a relocalizar si la Argentina no tiene una crisis económica? Nadie va a invertir. No hay reclas claras, no hay justicia clara. Esto es un problema que tenemos que empezar a hacer. Esto va a suar tipo, por supuesto, lo que vos decís es lo que sufrimos todos, el tema de la inflación que nos mató el crédito. Las opciones que tenemos hoy en día son generalmente por alquiler porque nadie está hundiendo plata en naves industriales. Pero lo que me gustaría escuchar tu reflexión es en este mes de septiembre que es tan especial para los industriales ¿vos qué pronóstico ves para el próximo año? La verdad que para el próximo año no, la verdad que soy escéptico. Soy un tipo que tiene importante que yo desde hace más de 20 años estoy desarrollando parques industriales, administrando parques industriales, convenciendo a empresarios que quedan en dinero para desarrollar un negocio en zonas determinadas para crear buenos negocios y más. y hoy por hoy la conversación que tengo con potenciales clientes con la realidad del industrial está igual que nosotros no sabemos claramente qué va a pasar no hay un discurso claro sobre el rumbo de la economía y sobre las expectativas el proceso jurídico de la Argentina cuando uno habla de seguridad jurídica tiene que ver con inversión cuando habla de una muerta vaca muerta a nivel nacional provincial y municipal ninguna inversión va a tener 3.000 millones de dólares para soltar un pollo ¿por qué? porque si mañana el intendente decide cambiar la ordenanza de zonificación de costo del metro cuadrado o de seguridad higiene o de una regalía nueva y la provincia por otro lado como necesita fondo también decide votar por mayoría una ley y la nación no respetando el partido político que gobierna en la provincia no respetando el partido político que gobierna en un municipio estamos en problema porque es en otros países mucho más rápido que nosotros porque ocurre que hay leyes nacionales que son aplicativas no es que no son leyes abiertas que permiten que se abrieran a una provincia o que se abrieran a un municipio no tengo una regla clara de crecimiento y de desarrollo donde el inversor está protegido que le da 2.000 millones de dólares a la argentina que estamos perdiendo a nosotros 2.000, 3.000, 100 millones de dólares quiere recuperar y está ahí en el mundo invierte sin recuperación y la recuperación tiene una es decir bueno el municipio se lleva el 5% la provincia el 5% la nación el 10% el empresario que estaba 2.000 millones se va a llevar tantos millones de dólares va a dejar para el desarrollo y crecimiento de la Argentina de la zona de la provincia del país tanto porcentaje de 2.000 y va a poder recuperar la inversión en 25 años hasta este año es mentira esto en el 5% inventó eso recuperó la inversión en 5 años en el mundo las inversiones no se recuperan en 5 años entonces el problema de la Argentina también es jurídico es jurídico atraviesa en todos los ámbitos necesitamos reglas con las reglas claras que es la verdad si el problema que tienen los inversores es que no están en desacuerdo a la hora de querer cobrar el impuesto a las empresas tienen que tener leyes claras el Congreso Nacional el futuro Congreso de la Nación vaya quien gane tiene que tener acuerdos claros efectivos que apunten a la atracción de inversiones internacionales si no no va a venir nadie estuve hace poco en Estados Unidos reunido por empresarios porque mi hijo es estadounidense y hablamos justamente de esto ellos ven a Argentina con recursos naturales extraordinarios ven a Argentina con una diversidad de clima y de oportunidades extraordinarias con puertos con un mundo con un montón de cuestiones con gente con gente con mucha capacidad en la ciudad que visité me recibieron dos ingenieros argentinos que trabajaban con un grupo internacional que hacía 10 años estaba en la de caballada chicos jóvenes mira Darío con 33 años sí no que se nos ha acabado el tiempo y la verdad que tiraste un montón de títulos que me me gustaría que bueno vos ya sabés que siempre estás invitado pero me gustaría que podamos concretar primero nos vamos a ver en Somos Industria pero concretar una nueva entrevista para hablar de algunos puntos que vos fuiste mencionando además de esta realidad de lo que vos mencionaste de lo que se necesita en la Argentina para la inversión para generar inversión pero por ejemplo el tema de los decretos es todo un capítulo y vos sos conocedor de cómo deben ser esos decretos etcétera así que te agradezco muchísimo y bueno somos Industria 26 y 26 de septiembre seguimos charlando ahí de todos estos temas y te van a poder encontrar además para charlar personalmente quien nos esté escuchando y quiera ir exactamente gracias y el recuerdo 26 y 27 de septiembre toda la industria todos los negocios relacionados con los parques industriales la verdad que va a ser interesante la negociación es muy interesante va a haber muchas muy buenos negocios que quizás no se conocen y esta ronda de negocios donde nos va a apoyar la CAME vamos a poder difundir así que nos esperamos 26 y 27 desde el medio de hoy hasta las 20 horas muy bien muchísimas gracias nos vemos en Somos Industria saludos Leo un abrazo grande chao Lía gracias por todo como siempre bueno hablábamos con Darío Parlasino presidente de Red Parques Industriales Argentinos y recuerdo somosindustria.com.ar ya se pueden inscribir que nos vemos en el próximo